Ahí militares y policías han intervenido a 80 ciudadanos venezolanos que ingresaron al país por el sector de Latina, frontera con el Ecuador. Entre los intervenidos habían hombres, mujeres y niños que atravesaron el río Calvas en el distrito de Suyo. Los extranjeros fueron trasladados a la comisaría y luego a seguridad del Estado para determinar su situación legal. Las autoridades indicaron que los migrantes están ingresando por la frontera de Ayabaca, teniendo en cuenta que la frontera en Tumbes está totalmente resguardada por efectivos del ejército.